Hay muchas mamás, muchos papás que nos están viendo en la casa con los niños, no están en clase, por supuesto, no están en el colegio asistiendo. Y se han planteado esta pregunta, ¿cómo puedo evitar confundir un coronavirus con influenza o con un refriado o con una gripe? En el estudio está el doctor René Cerda. El doctor Cerda es pediatra y además es neonatólogo y tiene un montón de tips, doctor, para ayudarnos a diferenciar una cosa de otra y también para ayudar a los papás en términos de consejo general respecto a nuestros hijos. ¿Cuáles podrían ser los más importantes? O sea, hay que tener un ojo increíble con los niños porque son como asintomáticos. Son igual los vectores que llevan todos estos virus. Por lo tanto, la cuarentena es clave para ellos y es clave tenerla dentro de la casa. O sea, tampoco salir y tampoco tener contacto con aglomeraciones. Ya lo comentábamos, iglesia, supermercado, plaza, por ningún motivo. Entonces, los niños es distinto un poquitito como al adulto, que el adulto es la fiebre, la mialgia, la tos seca, el niño no puede a veces tener eso. ¿No se va a dar ese cuadro en un niño? No, se puede dar, pero como que no es tan así certero como lo es el adulto, que nosotros decimos ya fiebre, dolor de garganta, tos seca, tos irritativa. Eso es como superdifícil en los niños. Pero la fiebre igual es como importante. Ahora, nosotros se enfrentan una dificultad respiratoria y ahí es como que uno se va moldando. Pero lo que yo quiero decirte es que lo más importante es que estén en la casa. O sea, la casa es la protección de ellos y de nosotros. De hecho, por ejemplo, si un padre o una madre se infecta, tiene que estar como en cuarentena dentro de la casa, dentro de algún dormitorio donde se habilite. La cosa, por ejemplo, de la alimentación de los niños. ¿Cómo es? Si es parcelado todo en conjunto. No se puede usar como mascarilla dentro de la casa. El aseo de la persona que está infectada, del adulto que está infectado, es superimportante tenerlo en cuarentena, sus platos, sus servicios, su baño, el aseo, todas las cosas. Doctor, yo le quería preguntar con respecto a los niños en particular. Porque vemos que este virus le agarra más a los adultos mayores. Primero porque algunos ya tienen patologías asociadas previas. Y además de esto, porque el sistema inmune está debilitado con los años. Eso pasa, por eso los niños tienen este virus, podrían tenerlo más asintomático o dificultad. No se sabe mucho de eso. Pero por eso no tenemos tanto. Pero tienen una inmunidad súper especial los niños. Sí. Entonces, como que en todas partes donde ha pasado esto, tampoco hay niños tan, tan, tan graves como es lo adulto. Pero por ejemplo, que los tatas o los papás sepan que un niño puede tener coronavirus y no manifestar ningún síntoma. Sí. Perfectamente. O sea, por lo tanto, en realidad están suspendidas las visitas con los abuelos. Sí. Claro. O sea, por ningún motivo. Ningún abuelo se puede quedar a cargo de un niño. Sí. O sea, eso está prohibido. Está descartado. Y sobre todo, lo que me gustaría como comentar un poquitito, lo que es la entrada de la casa. A ver. ¿Dónde están los focos de infección? Básicamente en la entrada de la casa, en la cocina y en el baño. Ya. Entonces, en la cocina, un buen aseo, a lo mejor que la persona que esté haciendo o realizando la parte como doméstica de comida, a lo mejor con mascarilla, como para evitar de vaciar ahí algunos bichos. Ya. Ya, todo lo que sea, significa mesones, plataformas, un buen aseo, por lo menos una o dos veces al día. Y la cosa del baño, con 500 cc de agua, una tapita de cloro, tú puedes hacer como maravilla en cuanto a la limpieza. Ya. Pero la entrada de la casa es la más complicada. Las manillas también. Sí. La entrada de la casa, porque los zapatos, ideal es que queden fuera. Sí. Porque la cantidad de bichos que tú llevas ahí son impresionantes. En un ascensor, olvídate. En escalera. O sea, todo lo que sea zapato, humedad, ahí están los bichos. O sea, no es una exageración esos videos que circulan por redes sociales, en que usted llega a su casa, sáquese los zapatos. Sí. 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 Eso te ayuda, te ayuda, sí, te ayuda. Y lo otro es lo mismo que comentábamos el otro día, porque en la cocina tú usas toallas, ¿no? No, hablar, otra cuestión, eso. Pero, por ejemplo, las toallas, tú no las vas a estar lavando todos los días. Exacto. Ojo también con la cosa del agua, porque el agua, está todo el mundo gastando el doble o el triple de agua, y con la sequía que tenemos, o sea, va a quedar como un poquitito ahí también, va a ser especial. Qué importantes los consejos, porque, por ejemplo, ya, yo estoy viniendo a trabajar, pero mi familia está en cuarentena total, y yo aquí tomo todas las medidas, todos los resguardos a vivir por haber, pero llego a la casa y voy a empezar a aplicar esos consejos. Pero es lo básico, es lo básico. Sí, me faltaba la mano, llegame a la mano. Solo los zapatos. Los zapatos son clave, los zapatos son clave. ¿Los zapatos son clave? Y sacárselos, sí. Y arrancar tufes. Claro, tú te puedes poner al gel, por ejemplo, en los niños nosotros hablamos también de que el lavado de manos de los niños, entonces como que, ¿cuántos segundos? Entonces que el ideal es que como que canten el cumpleaños feliz, y entonces más o menos son como los 20 segundos. En el bolífero le enseñan a contar hasta 25. A veces les dibujan el coronavirus y se lo tienen que borrar. Doctor, ¿y cómo diferenciar los síntomas de coronavirus en los niños comparado con aquellos niños que también se han resfriado porque se vacunaron contra la influenza? Y a algunos niños les da una suerte de resfrio. Lo hablo porque mis dos niñas fueron vacunadas el jueves pasado y a la más chiquitita que tiene un poquito más de un año está con un resfrio. Pero ¿cómo diferenciar que no es coronavirus? Y complementando eso, mi duda era como mamá también, porque yo soy un poco enemiga de llevarlos, casi nunca los he llevado en mi vida a la urgencia. Pero evidentemente como madres muchas nos preocupamos y vemos tal como dice Germán, que el niño empieza a toser y todo. O sea, ¿cuándo aconsejas que una mamá que nos está viendo en su casa dice, este niño ya tiene otra cosa? ¿Cuándo? O sea, lo básico, por ejemplo, siempre nosotros hablamos cuando hay fiebre, observar 24, 48 horas más o menos como para, ¿a dónde va? ¿Y fiebre superior a cuánto? 38,5. Perfecto. ¿Ya? O sea, 38,5 rectal y 37,5, 37,7 axilar. Perfecto. Ya. El ideal, por ejemplo, a veces, ojalá tomar con estos termómetros así a distancia como para evitar como los contagios. Ya. ¿Ya? O axilar, ya por último está ahí en tu casa. Exacto. Ya. A veces nosotros recomendamos incluso el control de las dos axilas, a veces. ¿Por qué da temperaturas distintas? No, porque a veces, por ejemplo, tiene fiebre, pero no, clínicamente la mamá dice, no, no está... ¿En la boca? No está caliente. Claro. Entonces, como que lo controla, como que corrobora, ¿verdad? Una confirma la otra. Ahora, nosotros estamos usando básicamente el paracetamol como para bajar la temperatura. Ya. Cuando tú te, como que te tranquiliza un poco, cuando tienes 38,5, tú le das el paracetamol en las dosis que te ha recomendado el pediatra, el médico, y le baja. Eso es como un buen signo. Pero es distinto cuando se queda pegada a la fiebre. Ya. O sea, 38, 38,5, le diste el medicamento, no le bajó, a la hora, a las dos horas lo controla, le sacaste la ropa, le pusiste españito, lo metiste a la tina, y no le baja, servicio de urgencia. Perfecto. Antes no. Ahora, Doc, hay hartas cosas que quedan en el tintero, si quiero seguir hablando contigo, pero tú me mostraste recién un termómetro. ¿Son realmente efectivos? Súper efectivos. ¿Te dan la temperatura real? Porque yo he escuchado que, oye, esos que están en un aeropuerto, afuera de una empresa, pero un poquito, te dan como medio grado menos, 0,7 grados menos, un grado menos, ¿es real o no? Son súper, son súper confiables. ¿Sí? Sí, son súper confiables. ¿Cuánto tengo? A ver, la tomate, la temperatura de la Habana. 40, me muero. 36, 1. 36, 1. Ya se caló, ahora se muestra. Ahora, la gente se han dado cuenta que a veces lo toman en el cuello. Atacan en el cuello, claro, es por los vasos sanguíneos, así, por la carotia, por la yugular, que van grandes vasos. Entonces, ahí también se baja. De hecho, cuando tú tratas de bajar la temperatura, lo pones donde van los grandes vasos. Ya. El cuello, bajo la axila y en la ingle, porque ahí es donde tú enfrías la sangre. Claro. Lo hemos pasado. Oye, doctor, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, de verdad, un tremendo aporte esta mañana para todas las mamás, todos los papás que nos están viendo. Oye, hay una cosa que me gustaría contar. Por favor. Es como un poco, cuando están los niños en la casa. Sí. Lo que significa la parte de la alimentación. Está súper complicado eso, porque tú tratas como de entretener a los niños, ya sea con películas, con tareas del colegio, todo eso, pero también la parte de la comida. Entonces, súper cuidado con la parte de las golosinas. Sí. O sea, evitar tanto los hidratos de carbono. Eso baja el sistema inmunológico. Claro, claro, más parte como la parte más de, como los líquidos, ¿verdad? Más o menos calcular un poquitito en algún momento cuánto es el aporte calórico. Tratar de organizar, por ejemplo, caminar dentro de la casa, hacer como ejercicio. O sea, en ese sentido los padres, y lo otro que es importante es la conversa de la enfermedad, de lo que está pasando. Ah, el momento de hablarlo. Sí, yo creo que es un momento de hablarlo y cada uno conoce sus hijos y las edades de ellos. Entonces, tampoco menospreciarlo en cuanto a lo que ellos saben. Una de las cosas súper importantes es como preguntarle también un poquitito qué es lo que saben. Claro. Un sobrino mío tiene el mapa completo de... Dependiendo de la edad. Sí, claro, en el mundial. Entonces, yo lo llamo y le digo, oye, ¿qué pasa en tal país? Entonces, pero a lo que yo oí eso preguntarle, son las distintas edades. Cada uno pregunta de acuerdo a su manera. La preocupación un poco también de los niños es si es que sus padres se van a morir. Sí. Y eso es súper fuerte. Sí. Entonces, por ejemplo, vos si tienen un abuelo, un abuelo, entonces eso tiene que estar conversado. O sea, de repente tú dices, no, es que son chicos, pero sutilmente tú tienes que ir dando la información. Totalmente. Eso es súper importante. Y lo otro que, bueno, alguien me preguntaba aquí a la entrada del estudio, con respecto a la cosa de, si bien es cierto, los niños tienen una inmunidad especial, la vacuna de esta de la influenza te sirve, como que te reactiva tu sistema inmunológico, también no es cierto, también, o sea, igual es cierto, de que la parte de, te preguntan por vitamina. Sí. Entonces, es súper bueno reforzar también vitaminas con algunos probióticos. O sea, porque de repente se van a acabar las verduras, se van a acabar esto. Necesitamos suplementar. Entonces, vamos trabajando para que eso no sea exacto. Ojalá que no. Eso es complemento. Pero es que el cuento tú tienes que ir preparando un puntito. Hay que ser, hay que prevenir. No se va a tener que prevenir. As, tú y tú.